José Guillaba Ripobas, José Antonio Arregui Arraiza, Leucalio Díez X. Manuel Indad Vitorio, Gregorio Linda Martínez, Luis Ramón Uri, Calaboz, Santos y Tarte Lujo, Caliquieto, Joaquín Echegorio Cera, Ramón Guotara de Núñez, Lino Pascual Garioa, San Martín Leos, Marislao Pérez Paso, Milano, Julio Sánchez Catero, Murillo Indad, Jesús Eno Raraimura, Murillo Indad, Gusto Pérez Juazo, León Pérez Echalio Pache, Manuel Pérez Irigaray, Pedro Moleta Irigarán, Peralta Casalegos Villarán, Tomás Asín Velasco Torito, Nicotiale Isabel Amarty, Gallador, Ángel Monchaca Vival, perdón, Rafael Ángel Monchaca Vival, Antón del Pueblo Artigana, Camilio Antelucá, Julio Samao Hurtado, Esteban Sénor y Arteza, Esteban Orzano Hurtado, Esteban Ángeles Martínez, Gabriel Valencia Verda, Félix Félix Álvarez, Isaac Callejo Martínez, Pedro Moleta Irigarán, Juan Salas, Julio Martínez, Julio Sánchez Vival, Mariano Fer, Hermoso, Mariano Indacio Maite, Pablo Pérez, Paola Arantz Hernández, Paso Al Iberal María, Pedro Martínez Eichostro, Raciuzgadaus Arcos, Santiago de Aterna, Arcos Durea González, Marcos Cure, Mariano García Indaporte, Miguel Guilherme Ayos, Tomás Zabanza Pérez, Pus, Tartén Eichostro, Sánchez, Pus, Tartén Eichostro, Raciuzajar Ángeles Martínez, Pus, Tartén Eichostro, Uf, Tartén Eichostro, Racer, Raciuzajar Ángeles Martínez, Da hau zabaltzea, memoriaren sua, ketan itzaltzea, litzakelako guerra, bialdiz galtzea. Al pie de la hija se apriva la esperanza, cerca del cruce de campana. No podrá nunca el agua inundar su memoria, ciento seis vidas asesinadas. Fui a granero el verano y ella una espera en la puerta. Se lo llevaron por ser jornalero y pedir un pedazo de tierra. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Asesinados por defender la libertad. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Al pie de la hija, semilla que dio fruto, cerca del cruce de campana. No podrá nunca el agua inundar su memoria, ciento seis vidas asesinadas. Se quedó huérfana aquella pizarra que ella llenaba de sueños. La fusilaron porque era maestra y mujer y enseñaba en la escuela. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Asesinados por defender la libertad. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Al pie de la hija, abono de futuro, cerca del cruce de campana. No podrá nunca el agua inundar su memoria, ciento seis vidas asesinadas. Elidad y aún recuerda sus trenes y el serpente arde las vías. Y a los obreros que las construyeron, a los que cesaron la vida. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Asesinados por defender la libertad. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Asesinados por defender la libertad. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal. Que no se olviden sus nombres, tejería de Monreal.